Te repito, tres grupos, tónica, subdominante y dominante. Los acordes que pertenecen al grupo de función tonalotónica, que son el 1, el 3 menor y el 6 menor, nos van a generar estabilidad, tranquilidad. Esto ahora te voy a poner un ejemplo sonoro, para que veas que es realmente verdad. Bueno, los acordes del grupo de subdominante, los cuales generan movimiento entre acordes, van a ser el 2 menor, el 4 y el grado 7 mayor remol, que ahora te explico de dónde se abre eso. Y los del dominante, que generan necesidad de ir a tónica, van a ser el 5 y el 7, que apenas vamos a usar. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo, vamos a imaginar que tenemos los 7 acordes de sol mayor. Esto es grado 1, grado 2 menor, grado 3 menor, grado 4, grado 5, grado 6 menor, grado 7, disminuido. Este, este y este tienen función tonal de tónica. Este y este son subdominantes. Este y este son subdominantes. ¿Vale? Por ejemplo. Voy a tocar dos acordes de mi canción, en efecto incluso una melodía, en los cuales, armónicamente hablando, o sonoramente, ¿me dejo? o sonoramente, al menos, pues no van a... ¿Qué es decir? No van a tener muchos cambios. O sea, vamos a ver... Esto yo siempre lo equipalo a lo siguiente. Los de... Al curso de un río, ¿vale? Es un ejemplo cojonudo. Cuando estamos en tónica, estamos en las aguas estancadas. ¿Vale? Los subdominantes, significa que las aguas estancadas empiezan a tener un poquito de corriente hacia abajo y se empieza a generar movimiento, en el curso del río. Y el dominante, va a ser una cascada de la polla, que nos va a llevar luego otra vez a aguas estancadas. Esto es un poquito como si ya se muestran. Voy a coger dos acordes de tónica y vas a ver que van a ser, por ejemplo, sol mayor, que es grado uno, y mi menor, que es grado seis. ¿Vale? Ambos son de tónica, ambos te van a ofrecer tranquilidad. Vas a ver que sonoramente no va a suceder absolutamente nada. ¡Vamos a ver una melodía! Si quieres un grosso, acabo de la canción. Y me he comido a doble, la he tomado por culo. Pero ya has visto que no ha sucedido nada raro. O sea, nada raro. ¿Vale? Vamos a meter ahora un acorde de subdominante y vas a empezar tú a anotar como después de estos dos acordes, tú mismo vas a decir, coño, aquí va a empezar a suceder algo. ¿Vale? Aquí empezamos a meter un poquito de subdominante arriba. Voy a coger el do, que es subdominante, ¿vale? Si yo te dejo el tema ahí, pues te cagas de la puta. ¿Vale? Porque dices, eh, ahora viene lo guapo. ¿Sabes? Ahí, no sé si tú lo has notado. A mí ya empezó a suceder algo, o sea, no sé, hasta otra. ¿Vale? Realmente esta acorde nos va a ayudar a mover la armonía del tema. ¿Vale? Y por supuesto aquí jamás vas a dejar en vacancia, si no tienes que tener enchef tus fans. ¿Vale? Porque tu fan sigue queriendo oír esto. ¿Vale? Y ahora vamos a ir, nos vamos a hacer cada estribillo y entonces vamos a meter, para que sea un poco ahí, culmen un clima, subdominante, pues metemos un dominante que va a ser tradicional del re, porque el lado 7 no lo vamos a tocar. ¿Vale? Bueno, yo voy a dejar eso aquí, Para ir a sol, y hacer así un 5-1, que es probablemente la cadencia más conclusiva, bueno, no, es la cadencia más conclusiva que hay. Este paso es el que siempre vas a buscar en música, porque todo el mundo, el paso del 5 al 1, yo si ahora mismo te toco un re, cualquier persona de la calle que no tiene ni puta idea de música, lo siguiente que esperas a escuchar es un sol, siempre. Puedes jugar a dárselo o a no dárselo todavía, porque quiero dárselo cuando llegue al estribillo solo, ¿vale? Si en lugar de ir a, esto se llama cadencia auténtica o conclusiva, ¿vale? Si en lugar de ir a, después del 5, no quiero ir al 1, se llama cadencia rota, se llama, pues eso, romper la cadencia. En cualquier caso tendrás que ir a otro acorde que sea del grupo funcional de tónica. Tendrás que ir a un 3 menor o a un 6 menor. Si no vamos a ir al 1, pero vamos, desde los tiempos de música clásica hasta los tiempos de ACDC, vamos a hacer... De esa manera de acabar los temas, el que está precedido en el último acorde, que por lo general está siendo grado 1, va a ser el 5. ¿Para qué? Para generar en el oyente las ganas de querer ir a este 1, ¿vale? Vale. Y esto es como se organizan más o menos los 7 acordes, las funciones tonales, o para lo que sirve, no todos los grados, sino para lo mismo. Realmente todos estos grados están queriendo ir hacia el 1, ¿vale? El objetivo de cada uno de ellos es ir hacia el 1 siempre, ¿vale? Especialmente este y este, porque contienen ambos el séptimo grado y por su cercanía al grado 1, porque está al lado, está a un seguito de distancia, pues especialmente estos son los que van a generar en la diversidad ganas de ir al 1, ¿vale? Por eso son los que generan, los que te van a generar en el oyente la necesidad de ir a escuchar un sol mayor en este caso. Y así es como es, pero vamos, luego cada uno, bueno, escúchame, hace lo que le sale del raro, ¿vale? Porque la armonía realmente te va a dar otra regla que te permita sustituir este por este, etcétera, ¿vale? Otra cosa, entre ellos, tú los puedes sustituir, ¿vale? Es decir, si tú tienes, por ejemplo, eh, mira, antes he hecho esto. Imagínate que yo ahora no quiero volver al sol. ¿Puedo sustituir el sol por algún acorde? Sí, por el que me queda aquí, por el tres menor. ¿Vale? Aunque el acorde cambie, la funcionalidad, o sea, el trabajo que antes me estaba haciendo el sol, lo va a seguir haciendo el... No va a cambiar nada, la gente lo va a cambiar un poco el... ¿Vale? O sea, tú luego ellos, todos ellos, si quieres que te suene más... ¡Ey! Si quieres que te suene más... Te suene menor, más triste, pues los sustituyes todos los malos por menores, en fin, puedes jugar a todo ese tipo de movidas. ¿Vale? Lo que no puedes cambiar es de un grupo a otro. porque la función de cada uno de ellos de cada uno de los grupos es completamente diferente ¿vale? y esto son funciones tonales